En la tercera entrega de todo lo que tiene que ver con iniciando mi historial crediticio desde cero hablábamos sobre las plataformas de financiamiento de microcréditos que nos permitían todo esto a través de internet poder acceder a cupos con los cuales nosotros podíamos ya sea comprar en establecimientos comerciales o tal vez sacar la plata en efectivo así que eso es como una muy buena oportunidad para nosotros empezar a conseguir esos primeros reportes positivos todo ha llevado un hilo lógico porque cuando empezamos con el plan de telefonía móvil después empezamos con las cuentas de ahorros y después esas cuentas de ahorros las vamos a necesitar para poder aplicar a esos microcréditos donde nos van a dar el dinero en efectivo ahora bien el video de hoy es bastante particular y para eso déjenme primero presentarme para los que no me conocen mi nombre es Junior Gutiérrez en este canal me dedico a hablar sobre tarjetas de crédito, tarjetas débito, finanzas y una que otra importación si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que también te unas al grupo de Telegram allá tenemos un conversatorio 24-7 donde puedes lanzar o sugerir algún tema en específico y también resolver tus dudas, inquietudes acerca de temas financieros nosotros los colombianos nos pegamos el primer estrellonazo con la vida financiera en el momento en el que necesitamos un crédito sea libre inversión, educativo, para un vehículo, para lo que sea y nos dicen de entrada no señor, no chamo, usted no tiene experiencia crediticia usted no tiene de dónde agarrarse usted no tiene cómo comprobarnos a nosotros que nos va a pagar esa deuda que quiere adquirir y ahí es donde uno dice uy, madre, qué hago, qué hago, por qué estoy en esta situación se va uno para YouTube y busca cómo construir historial crediticia y ahí les voy a salir yo no mentiras, no debemos llegar ahí debemos prepararnos para cuando vayamos a tocar esas puertas en esas entidades financieras pues nos digan un sí de una o al menos no vamos a realizar un proceso de estudio y todo esto es poder conseguir ese estudio de crediticio porque si no tenemos K10 Core actualmente es como si no tuviéramos absolutamente nada que hacer en la banca colombiana para contrarrestar esta problemática algunas entidades se han puesto la 10 y han creado productos que beneficien al cliente de modo de que puedan adquirir su primera experiencia crediticia pero estos procesos no pueden ser muy sencillos porque si no qué sentido tiene y es ahí donde sale la opción de mi ahorro, mi crédito del Banco Caja Social que básicamente consiste en pactar una cuota, un ahorro programado digámoslo así entre comillas que va desde los 50 mil pesos hasta los 500 mil pesos y después de 4 meses les prestan hasta 8 veces la cuota pactada cuando yo solicité este crédito hace un año eran 7 veces pero bueno, eso es una ventaja porque ya vamos a tener un poquito más de valor a ese crédito que vamos a tener pues esto también depende de esa cuota que vayamos a pactar yo recomiendo que sea de 200 mil pesos o más yo la hice de 200 mil pesos para ese entonces y la verdad me fue muy bien este crédito pues tiene un proceso bastante bonito y chévere y es que no nos van a solicitar a nosotros co-deudor que es lo que muchas entidades sí solicitan para poder entrenar o para poder ingresar a un cliente al sistema financiero y darles un crédito así que esto está muy chévere por este lado aquí yo tengo un pass y salvo para que vean que sí fue verdad que yo solicité ese crédito de libre inversión de mi ahorro, mi crédito con banco o caja social y no por conseguir esa experiencia crediticia porque como ya ustedes saben yo empecé a hacer vídeos de tarjetas de crédito hace dos años así que pues ya contaba con experiencia crediticia lo hice como para hacer este vídeo que no sé por qué no lo hice el año pasado tal vez se me complicaron los tiempos y la verdad pues no me dio tiempo para hacerlo pero ahora pues ya ahora sí vamos a explicarlo un poco a detalle de cómo fue que funcionó cómo fue mi experiencia que lo voy a decir al final vámonos a ir a la página web del banco o caja social que a pesar de que no está muy bonita porque es una de las y el portal transaccional del banco o caja social aprovechándolo acá la verdad es que deja mucho que desear vámonos a ir a consultar cuáles son las indicaciones o cuáles son los requisitos para este 2023 específicamente para marzo ya que las tasas de interés van cambiando mes a mes y este crédito en particular tiene una tasa cercana a la dosura así que no es que vayamos a encontrar una gran ventaja con respecto a este punto pero bueno está la oportunidad hay que tomarla ese es como el favor que nos hace banco o caja social para obtener esa primera experiencia crediticia que no la difieren a un año ingresamos a la página web del banco o caja social y nos vamos a encontrar con mi ahorro mi crédito el banco caja social desarrolló una solución donde puede entrar fácilmente al mundo financiero y tener un crédito a través del ahorro con mi ahorro mi crédito el monto del crédito depende de su ahorro además podrá tener historia crediticia de forma práctica segura y con el respaldo de su banco amigo las características tener esta solución es sencillo no necesita un monto de apertura solo la cuota de ahorro que podrá ser desde 50 mil hasta 500 mil pesos el monto del crédito que depende de su ahorro va desde 400 mil hasta 4 millones de pesos podrá realizar la apertura de la solución en cualquiera de las oficinas abiertas del ámbito nacional además de consultar allí las características y condiciones beneficios va construyendo historial financiero sin largos procesos ni papeleo le permitirá ahorrar mientras paga su crédito además no tiene cuota de manejo al ahorrar por 4 meses seguidos podrá pedir un crédito de hasta 8 veces su ahorro mensual lo que les decía la cuota pactada ahora bien lo que nos interesa de este portal es saber a qué tasa nos van a hacer ese préstamo o ese crédito de libre inversión que fácilmente se llama mi ahorro mi crédito y acá lo tenemos crédito, mi ahorro, mi crédito plazo a meses esto se difiere automáticamente a 12 cuotas a 12 meses y la tasa que nos van a cobrar es 45.1 efectivo anual vigentes a partir del 1 de marzo de 2023 estas tasas cambian constantemente así que ténganlo a consideración y esta información ustedes la pueden consultar directamente en la página web del Banco Caja Social para solicitarlo si deben acercarse a una oficina con su cédula de ciudadanía y ya eso es un proceso bastante breve todo este proceso de mi ahorro, mi crédito lo inicié por allá para octubre del año 2021 no fue en el 2022 ahora que recapitule aquí un poco en el 2022 me desembolsaron entonces pasó noviembre, diciembre, enero, febrero y se completaron los 4 meses con la cuota que yo pacté que eran 200 mil pesos mensuales que multiplicado por 7 veces pues da 1.400.000 la totalidad del crédito que me hicieron yo cuando fui a la oficina a hacer este proceso de solicitud pues me acerqué con mi cédula de ciudadanía saqué turno me puse a esperar ahí yo no sé pero qué cosas que el Banco Caja Social y la Vivienda son muy similares en el servicio de atención al cliente qué gente tan demorada que cuando no hay sistema que te va a estar lento que lo uno, que lo otro eso sí da sueño para ir a esas entidades de la Vivienda y Banco Caja Social hay que ir con buena disposición y sin estresarse porque van a demorar pues bastante da la casualidad que estaban los letreritos de mi ahorro, mi crédito en cada uno de los cubículos de los asesores pero no sabían cómo era el cuento de procesar esta solicitud tal vez porque era como muy nuevo el programa esta línea de crédito total es que demoraron dando vueltas ahí el uno con el otro el vecino le decía al otro ¿y cómo se abre esto? el otro le decía tal y hasta que abrieron esa vaina pude ingresar pues mi primera cuota de 200 mil pesos y ahí adelante a esperar los cuatro meses para poder que me desembolsaran ese 1.400.000 de ese ahorro que había hecho pues para obtener ese crédito bien, hasta ahí todo perfecto todo chévere me desembolsaron a mí el crédito yo empecé a pagar las cuotas realizaba bonos a capital y en un momento por ahí en junio yo dije no pues yo para qué voy a tener esta vaina si yo tengo experiencia de crediticia esto era como para hacer el video vamos a cancelar esa vaina así que recogí el total de la deuda pagué lo que debía y me dieron el pasisalgo que les mostré entonces es un proceso que la verdad me pareció muy sencillo si me reportaron positivamente en centrales de riesgo por acá como le voy a dejar a ustedes el captura y como me parece en data crédito así que yo se los recomiendo a ustedes es esa opción que ustedes no pueden dejar pasar si son clientes del banco caja social y están hasta ahora empezando a construir todo el crediticio ya ese tema del plan de celular y las tarjetas de crédito pues pueden obviarlo si se meten de una caja pero eso sí deben ser conscientes que este proceso va a durar un año ya que el crédito lo hacen para eso para que ustedes adquieran la experiencia de una obligación de 12 meses es mucho tiempo pero eso es lo que uno tiene que esperar pues para que ya las demás entidades a uno lo empiecen a mirar bien y también para que el mismo banco caja social a ustedes les empiecen a ofrecer sus líneas de crédito y tal vez sus tarjetas de crédito que poco se sabe de eso esta fue mi experiencia la verdad la de ustedes puede ser diferente pero es una recomendación que está dada y ustedes pueden aplicar si les quedó alguna duda me la pueden hacer saber en los comentarios también agradecerles por ver este video para mí es gratificante que se interesen en cómo ustedes pueden mejorar su experiencia crediticia o cómo pueden empezar a construirla ahí están las opciones solo es aprovecharla muchas gracias por ver este video si te gustó no olvides dar el like comentar y suscribirte que es importante para seguir creciendo en esta comunidad nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau